Ya sé que la temporada 3 de Pokémon Horizontas ya pasó hace como 3 semanas, pero realmente necesitaba sacar este tema, ya que cierta parte del fandom considera a Liko una mala entrenadora, cosa que realmente no considero cierto. Sí, estoy consciente de que el último combate que tuvo Liko y Roy lo ganó Roy, personalmente creo que ese combate no fue tan justo porque literalmente Liko dominó gran parte de ese último, Liko humilló a Roy en ese combate hasta que por alguna razón el Kilowater, el Kilowater que recordemos era un Pokémon bastante inútil, era un Pokémon que no había entrenado nada, no salía, era derrotado de un solo golpe, por alguna razón en ese combate, en ese combate se pudo dar de tú a tú con un Floragato y bueno Hatrem, está bien que le gana Hatrem, Hatrem tampoco está poderoso, mi punto es que sencillamente ese combate me parece un guionazo, así como diría la chaviza, un guionazo, y si no estás de acuerdo conmigo, pues muy bien, solamente te viste el combate y no te viste los demás episodios de Pokémon Horizontas, totalmente entendible. La verdad, pero en serio, los oponentes de Liko en esta tercera temporada, bueno la tercera temporada pasada, fueron más complicados que los oponentes de Roy y los oponentes de Dot, bueno la mayoría de casos, porque recordemos que el primer combate de Liko es contra Katy, Katy que es líder de gimnasio de tipo bicho, y por alguna razón Liko, Liko que previamente le había ganado a Ann, recordemos usando estrategias y el yo-yo, por alguna razón en ese combate, Liko no hizo absolutamente nada con su Floragato, ninguna estrategia, el yo-yo brilló por su ausencia en ese episodio, y se notó, porque la paliza que recibió Liko, la paliza que llega a recibir Liko en ese combate, me recuerda al episodio en el que Paul se enfrenta a Barry en la liga de Sinnoh, con literalmente Katy humillando a Liko, por alguna razón, siendo este único combate en el que Liko no demuestra absolutamente nada. Pasando a los demás protagonistas, recordemos que Roy se tuvo que enfrentar a Bracios, en una revancha, y que por alguna razón Bracios se pasaba spameando un movimiento que no funcionaba contra el fococo de Roy, porque obviamente si sabes que lo que estás haciendo no funciona, tu primer pensamiento es repetirlo hasta que funcione, ¿verdad? Nah, ese combate contra Bracios fue estúpido, es de los peores combates en toda mi poke, yo te lo digo, yo te lo remarco, yo te lo recalco, bueno, sigue siendo peor el Liko contra Katy, pero el Roy contra Bracios es igual de malo. El único combate que se salva de esta parte de la serie es el DOT contra IONO, ese combate es muy recomendable, y que pese a que DOT pierda, se nota que sabe estrategias, porque luego de esto pasamos a las pruebas contra el alto mando, y si son alto mando, por lo que el oponente, el nivel de los oponentes es similar, lo que pasa, aquí es un pequeño detalle, porque los primeros dos alto mando parecían tomárselo muy tranquilo, en cambio, la que le tocó a Liko, la rica esta, estaba bien desquicia, estaba bien loca, quería hundir a Liko, y realmente no me parece mal, recordemos que Maradona pateó un penal contra un niño sin piernas, tienes que darlo todo contra cualquier rival, pero si, Liko tuvo el oponente más difícil, y recordemos también que al final se tuvo que pelear un 1 contra 1 parado sin polo, de flor a gato contra este... y que realmente lo hizo bastante bien, que pudo pelear 1 para 1 contra un alto mando, usando el yo-yo y estrategias, mientras que los combates de DOT y ROY dependían mucho de su compañero, ya que tanto IONO como Bracius lo defendían muy bien, en el caso de IONO poniendo pantallas y aguantando golpes, y en el caso de Bracius fortaleciendo los ataques de fuego de Coco y salvándolo, en fin, el punto aquí es que a Liko le tocó el oponente más complicado, y pese a eso se pudo lucir, en la siguiente parte de la prueba, a Liko le toque enfrentarse contra Grusha, Grusha recordemos que es el líder de gimnasio más fuerte de toda su región, mientras que a ROY le toque enfrentarse contra esta RAIM, una líder de gimnasio rapera, no hay mucho más que acotar aquí, Liko se enfrentó al mejor líder de gimnasio, y ROY se enfrentó contra una líder normal, y recordemos también que ROY tuvo una revancha, porque su primer combate contra el RAIM, ROY fue humillado totalmente, Kilowatrel no hizo nada, y recién en la revancha, pudo ganar ROY, y recordemos que la revancha en lugar de ser un 2 contra 2, fue un 1 contra 1, por alguna razón, ya ven lo que les digo, Kilowatrel ni siquiera peleó la revancha, y Fuecoco se tuvo que pelear contra Urso Electricity, y saben cuál fue la estrategia de Fuecoco en ese combate, esquivar, es bastante respetable pero es muy simple, en cambio Liko se tuvo que pelear contra dos tipos hielo, está en desventaja obviamente Liko, Hatrem realmente no hizo nada, y Floragato hizo todo lo que pudo con el Yoyo, y lo hizo bastante bien, obviamente en esta parte de la serie Liko tiene el combate más complicado, en los siguientes episodios en el arco de persecución, Liko se tiene que enfrentar contra Ametio, Ametio recordemos es el personaje más fuerte de los exploradores hasta el momento, y tanto DOT y ROY se tienen que enfrentar a Sango y Onix, cualquiera pensaría que Liko no le podría hacer nada a Ametio, pero es todo lo contrario, Liko aprovecha la agilidad de Floragato y el Yoyo para darle para Ametio, y no es hasta que este último usa Tera Cristalización que le puede ganar a Floragato, mientras que Sango y Onix terminan humillando a DOT y ROY, que si que estaban preocupados por Liko, pero derrota es derrota, si a Liko le contamos que su derrota fue humillante contra Stakati, pese a que estaba nerviosa, a DOT y a ROY le contamos igual, no pudieron hacer prácticamente nada contra dos esbirros de los exploradores, mientras que Liko se tuvo que enfrentar a Ametio, el personaje villano más fuerte hasta el momento, y nuevamente aquí Liko tiene que enfrentarse al personaje más fuerte, luego en los próximos episodios Liko se tiene que enfrentar a este Onix y ROY a Sango, Sango que por alguna razón que yo no sé, no usó Tera Cristal con este Gleili, y en cambio Onix usa Tera Cristal cuando Liko obviamente lo supera, el combate de Fuecoco y Gleili, lanza llamas contra Ventisca, esa fue toda la coreografía, el combate de Onix contra Floragato, el combate de Garganacle contra Floragato, Floragato usa el yo-yo, se trepa, vuela, mete una patada, el Fuecoco es mil veces superior al combate de Fuecoco, y nuevamente, quien se tiene que enfrentar al personaje más fuerte, nuevamente Liko, otra vez Liko, también recordemos que para el combate de ROY contra Sango, Kilo Watrell no hace absolutamente nada, y por qué recalco esto, porque como dije al inicio, Kilo Watrell por alguna razón en el siguiente episodio, en el combate de Liko contra ROY, por alguna razón Kilo Watrell humilla a Floragato, y hablando nuevamente del combate de Liko contra ROY, si lo ven nuevamente, notarán que Liko domina gran parte del combate, notarán que quien propone las estrategias es Liko, en fin, no tengo más que decir, saque sus propias conclusiones, notarán que el video está muy poco editado, pero es que quiero comer la verdad, y ahora sí, sin nada más que decir, me despido, bueno, suscríbete, chao, adiós, hablamos, ¡Bye!